Buenas noches, muchas gracias por sintonizar un espacio más de la economía de Nicaragua en 10 minutos. Todos los martes a las 7 de la noche por 100% noticias. Esta vez vamos a hablar de los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses por dos razones principales. La primera, porque son la inmensa mayoría de la población, más de 3 millones y medio ya acercándose a los 4 millones es la población laboral nicaragüense en distintas actividades económicas, en el sector agropecuario, en las zonas francas, en los comercios, en el turismo, en distintos campos de actividad, unos con empleo pleno, otros a tiempo parcial, unos en la economía formal, otros en la economía informal. Pero bueno, hablamos de muchas cosas, pero no es frecuente que hablemos de la realidad de los trabajadores, que son la inmensa mayoría de la población nicaragüense. La segunda razón por la que vamos a hablar de los trabajadores es que, a pesar de ser la mayoría, los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses no tienen voz. No tienen voz porque la gran mayoría de los sindicatos en realidad son organizaciones de mafiosos al servicio de la dictadura y los sindicatos independientes se pueden contar tal vez con los dedos de una mano y a lo mejor hasta sobrarían dedos porque quedan muy pocos sindicatos independientes. Y los que sobreviven, sobreviven acosados, sobreviven en condiciones realmente de persecución, sobreviven. Por esta razón los trabajadores nicaragüenses no pueden alzar su voz sin peligro de ser despedidos o de ser perseguidos. Por eso en este espacio vamos a darle voz a los que no tienen voz. Vamos a darle voz a los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses y nos vamos a referir a dos puntos donde se expresa realmente el capitalismo de rapiña que ha impuesto la dictadura y lo mentiroso de su campaña que supuestamente respalda a los pobres. Primer punto, el salario mínimo. Durante el gobierno de Ortega se aprobó una ley, la ley 625, para el que la quiera ver, donde se regula el salario mínimo y así se llama la ley, ley del salario mínimo. En el texto de la ley, en el artículo 8, para que no se cansen buscándolo, aparece que el salario mínimo de los trabajadores debe ajustarse año a año y ahí se establece con qué, con qué parámetros se va a medir ese ajuste y qué es lo que dice esa ley que se aprobó durante el gobierno de Ortega. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? Uno, la tasa de inflación. Dos, la tasa de crecimiento económico. Tres, los salarios más altos que el salario mínimo. Cuatro, el costo de la canasta básica, para mencionar algunos de los parámetros que ya aparecen expresamente señalados. Pero nos vamos a quedar con dos, crecimiento económico e inflación. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que en el 2021, el crecimiento económico, 8% y la inflación, 7,5%. Solo sumando esos dos y le vamos a quitar el copete, lo vamos a dejar en en 15%, 8 más 7%. Entonces, el ajuste al salario mínimo debía ser al menos del 15%, si no atenemos a lo que dice la ley y si no atenemos a los números que proporcionan las instituciones de gobierno. ¿De cuánto fue el ajuste? Y hacen una gran alaraca, pues propaganda con el ajuste del 7%. Mientras legalmente tenían que hacer un ajuste del 15%, lo hicieron por menos de la mitad, incumpliendo la propia ley que ellos aprobaron. Pero más allá de esto, el segundo señalamiento sobre el salario mínimo, y para que no me engañe la memoria, voy a asistirme de nuevo con mi tarjetita. De acuerdo con las cifras oficiales ahorita en enero, el costo de la canasta básica es o fue en enero de 16,529 Córdoba. Para que se nos grave, dejémoslo redondo, 16,500 Córdoba el precio, el costo de la canasta básica. Y el componente de comida de la canasta básica, 11,334. Digo el componente de comida porque la canasta básica incluye, además de la comida, otros gastos que realiza una familia, agua, luz eléctrica, transporte, etc. Entonces, el costo total, 16,500. El de la comida, 11,334. Y con este ajuste del 7%, solo les voy a dar algunos salarios. En el sector industrial, 6,350. Es decir, no le da ni para la comida. En las zonas francas, 7,500 ya con el ajuste del 7% no les da ni para la comida. Entonces, cuando escuchemos la campaña, la propaganda de patrañas de la dictadura con el ajuste del 7% al salario mínimo, pues respondamos. Primero, que ese ajuste ni siquiera se corresponde con lo que establece la misma ley que aprobó el orteguismo. Y segundo, que no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de la comida. Pero hay otra cosa más grave también, o tan grave, para los trabajadores. Existe en todo país el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta normalmente lo pagan las personas que tienen mayores ingresos, que tienen renta, que sus utilidades o sus ingresos van más allá de la cobertura de las necesidades mínimas. Entonces, ¿qué ocurre con el impuesto sobre la renta? Que desde que se aprobó la ley, donde se establecen los impuestos por parte del régimen de Ortega en el 2012, se estableció lo que le llaman el techo del impuesto sobre la renta en 100.000 Córdobas. Desde hace 10 años, pues el Córdoba se ha deteriorado, ha pasado el tema de la inflación, los salarios se han ajustado, etc. Pero se ha mantenido este techo de 100.000 Córdobas. ¿Qué significa ahora que un trabajador que devenga el salario mínimo, que ni siquiera le alcanza para cubrir la canasta de alimentos, ya no la canasta básica, en Nicaragua paga impuestos sobre la renta? ¿De cuánto es el impuesto sobre la renta que paga un trabajador? Digamos que gane 9.000 Córdobas, que no le ajusta para cubrir el costo de 11.334 que vale la comida. 15%. O sea, este régimen de rapiña no solo, no solo, incumple la ley al hacer un ajuste al salario mínimo que no se corresponde a lo que ellos mismos establecieron. No solo actúa de manera inhumana al imponer unos salarios mínimos que ni siquiera ajustan para cubrir el costo de la canasta básica, sino que además les cobra impuestos. Les cobra el 15% a los que ganan más de 100.000 Córdobas en un año. Pero este espacio no solamente es para dar voz a los trabajadores e información sobre el tema del salario mínimo, la ley, etcétera, sino que también demandar. Y juntando voces, juntando voluntades, los trabajadores tienen que hacer llegar de un modo o de otro, señores, ¿por qué no reforman, no hacen una reforma fiscal para modificar el techo del salario mínimo y asegurar que efectivamente paguen quienes tengan más y no tengan que ensañarse, no tengan que castigar el bolsillo, el estómago de nicaragüenses que ganan el salario mínimo o que no ganan ni siquiera para cubrir la comida. Cuando se llenan la boca, hablando de los pobres, en realidad piensen en los pobres. No les cuesta nada hacer esa reforma a la ley fiscal, esa reforma fiscal para proteger en algo a los trabajadores nicaragüenses. Que tengan buenas noches. Muchas gracias de nuevo por su atención a la economía de Nicaragua. En 10 minutos lo esperamos el próximo martes a las 7 de la noche en un espacio que vamos a seguir dándole voz a los que no tienen voz. Buenas noches.